Música Buenas noches amigos Se ven bien Ricky Ya Lumi pero hoy vamos a hablar de la noche Hoy traemos un especial sobre contaminación lumínica y cielos nocturnos Cada vez se ven las estrellas peores Conozcamos la propuesta que nuestro amigo Marcos presentó en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia Hola Enrique, hola Lumi Soy Marcos Pérez Maldonado Director de los Museos Científicos Corineses y he venido al Congreso a hablar de contaminación lumínica y en particular de una película sobre contaminación lumínica que estamos haciendo para proyectar en todos los planetarios de España Esta peli se llama La noche es necesaria La contaminación lumínica aparece cuando iluminamos con demasiada luz o en direcciones inadecuadas o con lámparas de colores que no son los apropiados o en horas en las que no se necesitan y eso tiene muchas consecuencias Por una parte gastamos energía gastamos dinero que podríamos invertir en otras cosas Al mismo tiempo para fabricar esa energía necesitamos quemar carbón y gas natural con lo cual estamos contaminando también el medio ambiente La contaminación lumínica también afecta a los ecosistemas sobre todo los ecosistemas nocturnos Hay muchas aves, muchos insectos que dependen de la oscuridad de la noche para hacer sus cosas y si la noche está iluminada, pues no las pueden hacer También afecta a nuestra salud todo lo que suponga alterar nuestros ritmos de sueño y vigilia o sea, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos interfiere negativamente en nuestra salud Y finalmente la contaminación lumínica nos priva del espectáculo del cielo nocturno que es un patrimonio que todos tenemos y el que tenemos el derecho de disfrutar Muchas gracias ¡Qué interesante! Ya te digo, Lumi Y ya hay incluso un Google Maps nocturno Un grupo de investigadores de la Complutense ya lo está congresionando con 17.000 voluntarios de todo el mundo Se llama CITES-AT-MAG y servirá para combatir la contaminación lumínica Es que la oscuridad es necesaria Hay proyectos que trabajan para mejorar la calidad de los cielos nocturnos Hola, soy José Jiménez, director de Astro Andaluz Astro Andaluz comenzó desarrollando proyectos de puesta en valor de cielo nocturno en Sierra Morina y en Sierra Sub de Jaén De hecho, conseguimos que se certificaran como Reserva Starlight que es una certificación que avala la calidad de su cielo nocturno y que también que sienta las bases para un desarrollo económico posterior y literalmente, pues bueno, el siguiente paso que dimos como a nivel empresarial fue constituir una agencia de viajes que es la primera agencia de viajes en Europa especializada en turismo astronómico Actualmente tenemos dos oficinas, tanto en Jaén como en Málaga En verano empleamos aproximadamente unas 9 o 10 personas y acogemos a cientos de personas que se desplazan hacia lugares que tienen calidad de cielo suficiente como para desarrollar actividades turísticas Hola, José, ¿cómo van? Muy bien, encantado de estar contigo, Enrique A nivel económico, ¿cómo repercute la contaminación lumínica? Pues mira, ten en cuenta que toda la luz que estamos dirigiendo hacia el cielo es recursos económicos y energéticos que directamente se están lanzando hacia un lugar donde no es necesario Cuando vamos por la calle, la luz la necesitamos en el suelo Así que toda la luz que se está emitiendo hacia arriba es innecesaria y por tanto constituye tanto derroche energético como económico Por ejemplo, en algunos municipios como Marto o en otros de Córdoba también lo que hemos hecho ha sido convencer y asesorar a los ayuntamientos para que cambien las luminarias que están emitiendo luz hacia arriba por otras que solo lo hacen hacia abajo Hemos conseguido que algunos municipios reduzcan su factura eléctrica en más de un 40% Y bueno, pues eso es un dinero que el ayuntamiento en ese momento puede comenzar a destinar a otras líneas que tengan en su gestión diaria También hablamos con Lola Guerrero sobre contaminación lumínica y medio ambiente ¿Qué pasa, Lola? ¿Qué pasa, Enrique? ¿Cómo estás? Todos los seres vivos en el planeta hemos evolucionado para tener periodos de oscuridad y periodos de luz Entonces, ¿qué ocurre cuando con la contaminación lumínica continuamente estamos emitiendo luz? Pues todos los seres vivos se ven alterados Fíjate, desde las plantas ven alterados su crecimiento y sus ciclos vitales y los animales también Fíjate, por ejemplo, los pájaros en sus rutas migratorias pues se ven muy alterados porque se ven atraídos por la luz ellos en sus rutas la realizan por la noche y bueno, pues ahí se ven alteraciones También, por ejemplo, en tortugas marinas se ha observado que se desorientan muchísimo en la orilla acercándose hacia la luz anfibios e insectos pues ven alterados sus ciclos vitales y todo esto repercute en el ecosistema global Vale, vale, lo que vamos a aprender hoy Sí, Lumi Y además, hay más ejemplos de desarrollo rural en zona con cielos nocturnos limpios ¿Verdad, Maribel? Sí, Enrique Este es uno de los casos que se está realizando aquí en la provincia de Teruel con la comarca que tengo a mis espaldas allí donde se ve esa montaña nevada es la comarca de Buda Jabalambre donde el cielo se está aprovechando para realizar un proceso realmente interesante de desarrollo local Hay un proyecto científico que lo está desarrollando el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón allí, de hecho, en el Pico del Buitre está el Observatorio Astrofísico de Jabalambre desde el que trabajan y luego la Asociación de Empresarios Turísticos Entidades públicas como principalmente la comarca y el propio CEFCA pues bueno, están trabajando juntos para que ese patrimonio natural que es un cielo de calidad genere realmente un proceso de desarrollo local También se están tematizando establecimientos se está haciendo todo un proceso muy amplio para que ese territorio y los 24 municipios pues puedan aprovecharse de ese patrimonio de excepcional calidad que es el cielo nocturno Por eso, desde el año pasado ya son reserva y destino Starlight El cielo realmente nos apasiona a todos con independencia de nuestra edad y con independencia también de nuestras capacidades De hecho, eso es lo que pude comprobar en un colegio de aquí en Teruel en el Colegio La Arboleda hace un par de años donde los chicos de este colegio de Educación Especial a través del Principito nos acercamos al Universo fue una experiencia excepcional para todos De hecho, yo creo que por ahí viene un poco eso de que somos polvo de estrellas Un saludo muy fuerte para ti, para Enrique y también para Lumi y deciros que el trabajo que hacéis es excepcional Conozcamos mejor las certificaciones Starlight de la mano de sus responsables Hola Enrique, hola Lumi Soy Luis Martínez, el director de la Fundación Starlight que es una entidad que se dedica a proteger el cielo el cielo estrellado porque consideramos que ese cielo que vemos en una noche maravillosa tiene un valor enorme científico los astrofísicos necesitan de ese cielo para saber qué es lo que pasa en nuestro Universo por otro lado, el cielo también el cielo estrellado, el cielo oscuro tiene un valor cultural enorme todas las civilizaciones han dejado rasgo de cómo ese cielo ha influido en sus vidas en su vida corriente por otra parte también, el cielo tiene un valor medioambiental el 50% de las especies necesitan ese cielo oscuro para supervivencia y por fin, y este es un acento en el que ponemos muchísimo énfasis desde la Fundación el cielo estrellado se está convirtiendo en una materia prima para desarrollar un turismo sostenible que es el astroturismo y ese astroturismo nos sirve para divulgar la ciencia por una parte y para desarrollar zonas que normalmente son territorios rurales para crear economía en esas zonas que están más alejadas de las poblaciones y tienen menos oportunidades pues llegamos al final de una nueva edición de Pedir Ciencia y con tanto hablar de la noche nos ha entrado ganas de irnos de marcha nos vamos nos vamos ya pues venga vamos a hacer una toma grabando ¡Gracias! 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 ¿Cuál te es marco? Síganos en VD y Tienda. ¡Hasta el próximo!